Con el hashtag Estamos Abiertos es como el sector restaurantero encuentra una oportunidad de acercarse a la gente. Tras el cierre por la pandemia por coronavirus, es una campaña en la que Clear Channel, compañía de publicidad exterior, y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, emprendieron con el fin de reactivar la industria. Primero con un anuncio dando la bienvenida a los clientes a restaurantes en la Ciudad de México y después nos mandaron toda la batería y serie de logotipos e imágenes de restaurantes y los hemos estado programando en todas las pantallas utilizando geolocalización y desde la mañana hasta la noche diciendo ya estamos abiertos, vengan a visitarnos. Con la presencia de más de 300 pantallas en el área metropolitana, que significan alrededor de 16 millones de impactos diarios. Constantemente eso ha sido una ayuda realmente muy fuerte y además porque ha ayudado a un grupo número enorme de restaurantes. Hemos recopilado los logotipos en nada más en el área metropolitana de 1.500 empresas. Se espera que la reproducción de estos mensajes se extienda hasta el mes de agosto, pues recordemos que la industria restaurantera es el generador de empleos más importante en México y por ello, bienvenida a la reapertura y bienvenidos los restaurantes. Con imágenes de Brian de Jesús, Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de historias reales con soluciones reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!